hola gente como están estamos con carrie vamos a tirar somanza por elizabeth diosa que espero que también me salgan los 20 y de rieri se han salido creo que en todos los nuestros somos ha salido por lo menos una de diri o sea que guay tiré en su tiempo poder y pero nunca me salió bueno pues vamos a probar venga vamos a empezar sin cortarnos nada que los vídeos estos de 900 diamantes duran bastante si se alargan pero bueno vamos a empezar ya con el primer multi voy a ver si me gustaría activar 2 estamos bien a tener pesadillas ya con el álvio muchas gracias a trueno por esa suscripción con tweets prime ya yo va por esa suscripción también con tweets para en muchas muchas gracias por querer apoyar el canal y va a pegarlo en esquí porque me da rabia estar al último dolor bueno alín para elizabeth dios porque debería no la tengo subida para nada ni siquiera lo tengo entonces objetivo de bien una de líder una de líder para cumplir a la voz porque no lo tengo para nada para temas de gilbos para el diman y houlex y cosas así sí sí también me gustaría los de sacar a meliado los 20 lo tengo 3 de 6 pero me gustaría tenerlo en estas 56 y alisabeth por lo menos son dos de 6 las probabilidades están están ahí te puede salir o no te puede salir esperamos que sí es que esto es todo esto multi es feos 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 pero nada yo yo sigo yo cero problemas la verdad que voy a ser 22 vueltas al sumón voy a gastar casi los dos mil diamantes bueno pues a ver si estos 900 dan algo de suerte para tener más a joven se me ha bugueado la animación vale o sea ssr se me ha bugueado no sé por qué pero se me había bugueado la animación full counter adelante vamos a ver venga 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 esos ssr ricos 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 riquísimos ganamos yo creo que hay dos tú crees que hay dos confías confías no 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 bueno estás viendo el directo o la compartida pregunto se ha muteado vale bien bien perfecto estoy feliz estoy feliz pues vale bastante bien encima pedíamos ver y ha salido de ir y ok 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 perfecto esperamos esperamos que salgan más cosas y aún hay ochocientos diamantes no los seiscientos diamantes no 720 diamantes por tira no creo que tenga tiempo para darme las dos vueltas verdad tú tienes dos vueltas yo tengo dos vueltas es que tienes tiempo tira dos vueltas a ver tiempo sí y así puedes tirar las dos vueltas bueno tenemos animación turbo mamadísima han llegado menos mal que lo tenía muteado porque me han llegado los los correos de de los pagos nice 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 vale no se dijo verdad sí ha salido el isabel creo recordar sí el hijo mira 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 la lidiosa mira esto mira esto mira esto observa observa una valente no lo tenía tampoco pues vamos 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 entonces ha pasado como como en el anterior postro somos que han salido muchos nuevos para completar la box o sea contento o sea al fin y a cabo los festivales para eso para conseguir unidades y bueno valente ha sido nueva por lo menos bueno menos para alcanzar el buffo de los tres millones yo tengo miedo de que en algún momento me llegue un correo del banco y me digan qué te estás pasando y yo no por favor el personaje que menos quiero es el que más me lo ha salido pero lo tenía 6 de 6 en el anterior festival lo saqué 6 de 6 no buenas efe reyes y bienvenido al este amin al streaming y al vídeo para cuando cuando sale jo que es es que te dan ganas no caes porque sale jo que dices buff es que de la probabilidad de que sea el idios hasta ahí pero luego te pega el puñetazo para atrás y dice bueno si es que es el sr como siempre otro jugo revita poderosa no ya tuvo la los sr chaval mira esto que cosa más maravillosa a ver no te van a ver los ojos y depende de tu reacción no el 4 4 de 6 en justamente en los 300 me salió el primer medio de los 20 en el anterior otros otros sr madre no vamos vamos gastar dupes de los 20 para comprar dupes de los 20 estos a ver esta es también la teoría pero no se puede hacer eso o sea no puedes gastar dupes del personaje para comprarte el personaje aparte que es estúpido no te deja el juego entonces los dupes de los 20 son para comprarte o al isabel o al king cuando salga el siguiente festival en la japonesa los dupes se podrá comprar al king vale lo tenemos por ahí que es que tenga suerte con 780 a veras a la lisa de la tienes asegurada porque son cuatro semanas de banner tanto asegurada la tienes por eso no te tienes que preocupar vale vale ha salido ho no no ha salido no se que huevadas y justo ese me acaba de salir en el modo historia ahorita mismo que lo acabo de completar en etiqueta de la parte 2 de fin si te me lo acaba de salir que dolor eh que dolor que dolor tarda mucho tambien me gustaría el celdis tambien me gustaría de tener fuck ha tardado mucho la animación voy a pegar un esquí pero creo que ha sido ssr no no es que a veces a veces se bugea la animación no se porque tarda mucho o alguna historia parecida eso no me he pasado vale otro hock otro hock otro hock pero la espada rota a mi nunca me da confianza nada no no si tengo 500 gemas le tiro al banner estoy en campeón 3 de pvp joder si estás en campeón 3 de aquí a que termine el banner de lidiosa te da si vais a llegar en lo que dura el banner de lidiosa que en jp lo vale en jp los banners de festival son dos semanas pero en la global que es bueno no de hecho en jp creo que también es un mes no 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 si son un mes entonces en un mes te da para 300 diamantes claro que te renta a tirarle si vas a llegar a las 900 si vas a llegar a asegurarte al personaje pues adelante que conviene llevar para el cangrejo eh yo he leído mono rojo bueno va a pegarle un skip capucho bueno 5 de 6 vale eh otra vez la misma animación eh que conviene llevar para el cangrejo pero fuera bueno que me plegue de visión joder el comentario más ingenioso que he escuchado por el chat que conviene llevar para el cangrejo y uno dice salsa tártara y pan jajajaja jajajaja jajaja F yo de verdad pero la mima bueno esta ha sido espada de lis están saliendo muchos coques eso es bueno sí es bueno pero claro si te salen los ssr si te salen los ssr pues no no muchas gracias van para el don jajas en el sub el legendario súper comediante la brillada de los ojos puede que haya algo voy a dejarlo ya no hay buenos días carri solo días en este momento la cantidad de gente que debe de estar un poco decepcionada por el banner ya que muchos banners antes de estos y buenos donde tener esquemas suficientes para tirar ese es el principal problema porque este banner se esperaba para el siguiente mes porque la diferencia entre el idiosa o sea entre el king y la lidiosa fue de tres meses porque en la versión japonesa de los 20 alivios ha habido exactamente el mismo tiempo sí que han habido exactamente la mitad de banners pero ha habido el mismo tiempo que han sido dos meses entonces esperaba que hiciesen tres meses para para la lidiosa y vienes en navidades no ha sido así ha venido antes nadie absolutamente nadie literalmente nadie en este mundo ni en esta comunidad ni nada se ha pensado que la lidiosa iba a venir para el cumpleaños de bartra nadie nadie absolutamente nadie y si lo ha pensado mentira no lo ha pensado ni de coña nadie se ha pensado que iba a venir para el cumpleaños de bartra nadie en absoluto nadie nadie sabe ni quién es bartra imagínate hasta ese punto bueno voy a taparme los ojos a ver tu reacción ojo oh dios mío o sea dentro de los multis están salido mal pero los asegurados unos 20 una lidiosa es decir en todos los asegurados nos hemos llevado a un festival increíble bueno ya yo tengo mi objetivo que son los dos personajes pero también me gustaría ahora dupes bartra el jugador del betty ole ole el betty bueno ahora la cosa está por los 900 en caso de que no salgan personajes esto es los 24 de seis has dicho no subimos al 5 de 6 sí porque en la siguiente vuelta de elizabeth dios lo tengo al final de cara y un skip se me quedó congelada la pantalla no sé no sé cuál salió no te lo voy a decir lo vas a adivinar tú puedes entrar al directo ya ya más o menos sé cuál es sí pero no sabes quién en los dupes ya debes pero me imagino que yo soy un elizabeth te has acercado eh no ha sido un los 20 con los 24 de 6 ya entonces en este el asegurado está cara elizabeth ya con 5 de 6 a ver te acaba de salir otro los 20 vamos vamos a contarlo antes de ir el último multi contamos los los 20 y ya decidimos porque quizás no te rente hacer una segunda vuelta ya te ha sacado el open 6 de 6 claro elizabeth 1 de 6 ya a ver obviamente como todo cuanto más dupes de la liviosa más mejores claramente a ver estoy hablando contigo de discos de un celular y viendo directo de la laptop porque se me controló la pantalla en el supermercimiento bueno ha salido un frau durín no ha salido un frau bueno más mejor esa presión está bien es redundante y es redundante pero 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 está bien dicha es más mejor más mejor menos menos peor no se suele decir más mejor sí más rico más guay como el idiota no 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 ha sido un punto frau durín o no pum lily lo hace algo productivo con mi vida nos vemos en el próximo directo bueno muchas gracias mario por haberte pasado yo digo de verdad estos multis bueno 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 personajes nuevos personajes nuevos let's go de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior que son expresiones que que no se utilizan mucho pero que existen más mejor y todas esas cosas lo que son son redundantes porque no te los dos celdris no tienes a ninguno ninguno vale voy a antes de tener el último último vamos a ver en los 20 porque es o lo sacas 6 de 6 o te piensas la idiosa me gustaría tener igualmente la idiosa bien subida para el pvp vale muchos nuevos 5 está 5 de 6 en los 20 yo te lo dejo caer yo sacaría a un feliz vamos a ver cómo se desenvuelve este este último multi y lo vemos me parece bien el último multi normalmente salen cosas mira ves creo que ha saltado el mensaje de soulness pero no me ha saltado por el chat muchas gracias soulness por esa por esa raid bienvenidos a todos los que venís por parte de soulness justamente queda este vuestro summon si ya terminamos pero bueno espero que disfrutéis durante esta estancia que tal te ha ido soulness a ti los los multis bueno buenas barquín ah lo tenemos al final empleamos el poder del skip he visto al meliodas y me emocionado pero no era el de al lado vale 6 de 6 2 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 de 6 ¿no? 2 de 6 ¿no? vale 0 coñas 300 diamantes solo 300 diamantes para sacarte a una elidiosa o como ha estado? o solo has querido tirar 300 diamantes la gente dice 6 de 6 pero es que 6 de 6 es que con esto ya renta un huevo osea tienes al meliodas 5 de 6 osea perfecto y 2 de 6 quieras o no aumenta esto un 30% y esto un 35 esto un 50 y esto un 35 que está mejor si es mejor si es mejor porque yo he tenido meliodas con 5 de 6 ya o en sotera si o si y el elisabeth ya con el ulti al 2 pues me defiende bastante bien si yo estoy feliz bueno ¿que procedemos? ¿que hacemos? pues la verdad osea tu me dijiste que no me rentaba otra vuelta a ver te ha salido muy bien te ha salido muy bien te ha salido un 5 de 6 en los vain osea se te ha quedado y la elidiosa te ha salido 2 de 6 osea esto ya es bastante correcto si yo creo que hasta ahí no mas está perfecto yo pues dale vamos a dejarlo por aquí muchas gracias por haberte querido pasar por el tema de los summons por haberte querido pues eso participar en la sección y nada mas la verdad ha salido bastante bueno el tema de estos summons no el nivel de otro que hemos tenido que ha sido todo de animaciones SSR pero bueno ha estado correcto ese los vain 2 dupes esos 3 que los 3 asegurados hayan sido el personaje de festival bastante correcto y nada mas hasta aquí el vídeo de vuestros summons espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adios vamos a ver vamos a ver vamos a ver